Buenas noches, país. Esto es Noticampi. Yo soy Wilson Sampalonga. Cómo me gusta estar al término de Moisés. A mí me gusta cuando viene Moisés. Que yo hago así, y aparece Moisés. ¡Moisés! ¿No haría un milagro acá para la muchachada? Como no, hijo. Lo que quiera, lo que quiera. Opa, ¿qué es esto? ¡Eh! ¡Epa! Pero no está haciendo con el pano. ¡Ah, no! Se mueve. ¡Mire, mire, mire! Y más así abierto también. ¡Ah, pero mirá! ¿Cómo lo mueve? Esto es un fruto dura, señor Pará. Un turno. Pero ¿cómo lo...? Ah, pero esto es una trucha. No, esto es un... Sí, se vio, señor. ¡No, mueve! Este no es Moisés. ¡Lo metí él! ¡Soy Moisés! ¡Lo metí él! ¡Ságanle acá! Moisés es el que tante que nosotros, no esto. ¿O no? Hoy tenemos un cierre con los bonitos, un invitado especialísimo y un invitado que ya arrancó con todo. ¡Ay, querida mía! ¡Vamos, p***, canse! ¡Feliz día de la primavera! Ya están tirando ondas de primavera, ¿no? No, no, Chicho, es frío. Cerrá la puerta del estudio. Ahí está, gracias. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a alguien que viene por primera vez acá. Llegó la magia, llegó el misterio, llegó el encanto. Llegó el mago. ¡Guau! ¡Qué gusto tenerlo acá, ¿eh? ¿Qué tal, Wilson? ¿Y nos trajo algo para hoy? Sí. Eh, un truco simple. ¡Guau! A ver. Adiviná en qué mano tengo el grillo. ¡Qué jodas! ¡Una boludez! Son boludez. Pero yo el sábado, con esas boludez, la coloco. ¡Ah, con el grillo! Mirá que bien. Yo tengo que elaborar un poco más, pero... Sergio, ¿cuál es su técnica para conquistar mujeres? Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. La poesía. Tratemos de vivir la fantasía, juguemos sin temor que hoy es el día. ¡Qué bueno! ¿Y le funciona para el levante? No, nunca la puse, pero vendí muchos discos. Es mejor el grillo, ¿no? Al final. Tras 12 años de matrimonio, se separó Angelina Jolie y Brad Pitt. Se supo que ella contrató un detective para que le siga los pasos a su marido. Tenemos imágenes exclusivas que captó el detective. Ahí lo ven... ¡Ah, bueno! Brad Pitt en cocodrilo con Omar Suárez. Esto fue anoche, pero yo no lo vi. Es el escuarzón de Hollywood. ¡Wow! El presidente argentino planteó el reclamo por la soberanía en Islas Malvinas a la premier británica. Se habla de un intercambio cultural en tres etapas. La primera etapa sería mandar desde Argentina 20 trapitos y 7 manteros de la avenida Avellaneda. Segunda etapa, bici, senda y carriles exclusivos para pingüinos. Tercera y última etapa, extender el recorrido de la línea 60 hasta Puerto Argentino. Juan Celso, un truco de esos que usted sabe hacer. Ah, sí, claro. Sí, un truco. ¡Un truco! ¡Vamos, chicos! Envido. Un truco de magia le estoy pidiendo. Sí. José Otaví sigue ensayando para estrenar en el teatro de revista. Naughty Camping metió una cámara en el ensayo. ¡Al micrófono, José, dale! Sí, director, es que no llego, ¿eh? ¡Empezá con el chiste, vamos! Sí, sí, ¿qué tiene en común un elefante con una cama? ¿Qué tiene en común? Que el elefante es paquidermo. ¿Y la cama? Es paquiderma. ¡Es malísimo! Es bueno. Que venga otro humorista. No tengo más chistes, ¿eh? No, no hace falta. A ver, Alacran, contate un chiste. ¡Yupi! Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, Juan, ¿me prestás tu cara? ¿Para qué? Para disfrazarme de pelotudo. Y el otro le dice, ¿Y vos me prestás la ropa de tu mamá? ¿Para qué? Para disfrazarme de la c*** de tu madre, hijo de mil c***. ¡Yupi! Yo no lo contrataría. ¡Eso, voy a ir a la clara! ¡Cuche, men! ¡Cuche, men! ¡Sóltete uno, negro! Ahí estaba el soldado frente de batalla. Le dice al sargento, sargento, mándeme su hombre y cúbran, men. ¿Qué va a atacar? No, si me voy a cambiar los calzoncillos. ¡Muy bueno, negro! ¡Sí, me gustó! ¿Quién viene ahora? Es un gusto, señor director, estar acá con Alacrán, con mi amigo el negro. Voy a saludar a mi amigo el negro. ¡Hola, negro querido! ¡Todos los cómicos! ¿Te animan a contar un chiste todos juntos? Sí, sí, claro que sí. Y ahí estaba la señorita que se iba a casar con el señor. Dios, señor director. Y entonces el señor, ahí me acordé uno, le dice, mirá mi amor, nos casamos, pero yo tengo un problema. Mi amiguito, el pirulín, es como el de un bebito. Uy, como el de un bebito, sí, como el de un bebito. No importa, le dice ella, nos casamos igual, importan otras cosas. Y la noche de bodas, el señor y la señora están juntos, pero... La chica, por la duda, se alquiló un videocase de Woody Allen, lo que el viento se llevó. Dijo, bueno, por lo menos mató el tiempo. Puso la película y de golpe... Y cuando sale el tipo del baño con la toalla, se saca la toalla y tenía un churubí misionero colgando entre las pandas. Ella dice, mi amor, pero no era como un bebito. Sí, como un bebito. Pesa cuatro kilos y media y mide cincuenta centímetros. ¡Eh, te la aplaudo para Corona, los cómicos! ¡No, me lo aboce! ¡No, me socorre! ¡No, señor! ¡No lo entendí el chiste! ¡Es un... ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Muy, guay! ¡Qué lujo! ¡Cuántos humoristas! A Octavex se lo llevaron del cuello, ¿no? Genial, sí. Eh, Wanshenson, ahora sí vamos con el truco del ma... Esta es una experiencia. ...que más de una mujer querrá tener. Sago una carta. Esta. ¿Te parece bien? Esa está bien. Firmala. Gracias. Esta carta la pondré en el centro, donde todas las cartas se adormecen bajo mi mano. Y ahora... Eh, fírmame esto. Sí. Pero esto es un cheque. Sí, claro, es un cheque. Y ahora fírmame esto. Ahí, abajo. ¿Qué era esto? Es la garantía para un alquiler. Gracias. Era lo que quería. Chao. Sí, me agarró, ¿no? Pero agarrá, agarrálo. Y hoy cierre con los bonitos. Día de la primavera, vamos. Pero antes... ¡Momento de chivo! Para no labirome, ¿no? Un encendedor BIC prende seguro hasta 3.000 veces. Como vos, que seguro que te vas a aprender en esta promo. Cargá el código de tu encendedor BIC en momentosbic.com y ganate uno de los kits de fogones y parrillas que BIC te regala cada semana. BIC prende seguro hasta 3.000 veces. Y ahora sí cerramos el especial de hoy, día de la primavera. ¿Con quién? ¡Con los bonitos! ¡Con los bonitos! ¡Con los bonitos! ¡Con los bonitos! ¡Esto fue todo! ¡Feliz día de la primavera! ¡Esto es lo que hay! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!